Lo que parecía un sueño se fue convirtiendo en una pesadilla para los vecinos de Barrio Los Almendros en San Isidro del General. El asfaltado de una vía que sirve como ruta alterna cada día se ve más lejos. Eso tiene molestos a los vecinos quienes buscaron respuestas en el Consejo Municipal durante la sesión del martes por la noche. Vemos que los vecinos de esta calle tan céntrica y tan importante, porque es una vida alterna al congestionarse la calle que pasa al frente del Calvario, y frente al cementerio nos merecemos respuestas y acciones mucho más acordes a la gestión eficiente de la administración y de los entes supervisores de la municipalidad. Esta calle está muy cerca del centro de la ciudad y es el desahogo de los conductores cuando se presenta algún problema en la principal que pasa frente a la iglesia del Calvario. En un trayecto como de unos 50 metros está prácticamente deshecha, está destruida. Yo les puedo decir a ustedes que yo he tratado de aplacar a mis vecinos porque me han hablado de llamar a este, al otro, y al de aquí, y al de allá, y el de más acá. Yo sé que a lo mejor, no sé si ese serán los medios o será la vía. Con una exposición mostraron la situación que se vive y esta fue la respuesta del alcalde Jeffrey Montoya. Quiero que quede claro de que la falta de voluntad por parte de la alcaldía, por parte de la Junta Vial e inclusive el pleno de este Consejo Municipal, este no ha faltado para realizar este proyecto. ¿Quién más que nosotros desde la alcaldía y la Junta Vial que estamos ejecutando estos proyectos, pues deseáramos que se ejecuten en cinco días, en diez días, en doce días? Lamentablemente, nos seguimos topando con empresas que vienen al cantón de Pérez Celedón. Yo creo que no es ajena la situación esta que hemos vivido, no sólo con esta empresa. Vivimos momentos muy difíciles desde el primero de mayo que entramos del 2016 y hasta prácticamente a este momento donde otra empresa en el tramo de la trocha todavía al día de hoy no se ha entregado porque falta toda la demarcación. El jerarca municipal levantó la voz mencionando un desprecio hacia el cantón por parte de algunas empresas foráneas. A brincos y saltos, yo creo que todavía consideran que Pérez Celedón, aquí hay un poco de gente con taparrabos y todo, nos subestiman, envían poca gente, dicen que no tienen facilidades económicas, que tienen problemas con la disposición de material, con la fuente de material y de eso se van agarrando y haciendo pasar el puente. Por último y para terminar y que sepan que estamos insistiendo diariamente con este tema, sepan y estamos claros que al día de hoy a esta empresa no se le ha facturado un solo cinco y ninguna de esas, como usted decía, de darle vuelta a esto y para allá, ni un solo cinco se le ha pagado. Todos los regidores dieron sus puntos de vista acerca de este tema que parece ser la continuación de la pesadilla de la famosa calle La Trocha, solo que en una versión más corta. Pedir las disculpas del caso a la comunidad, porque nosotros tomamos la decisión de la mejor manera de poder ejecutar eso, pero bueno. Tienen ustedes todo el derecho y la razón de venir acá, no es posible ver cómo tenían el camino y cómo está hoy, verdad, es lamentable ver cómo está ese camino, realmente da vergüenza, a mí me da vergüenza, me da vergüenza como regidor municipal ver cómo tienen ustedes ese camino ahí. Durante la sesión municipal se presentó una moción que fue votada por unanimidad y que conformó una comisión para seguir de cerca el caso de los almendros.